El grupo antivirgueso de Trap Son los indígenas el grupo antivirgueso de Trap Son los indígenas el grupo antivirgueso de Trap Son los indígenas el grupo antivirgueso de Trap Por donde pasa a estrada, de quien es el seu Quien dice que a Moncloa es propietaria destas nuvens Fodo tu entorno, fodo tu país Fodo tu vida, es todo lo que ves aquí Mas no estupro a nadie, es todo legal Soy el presidente del Partido Popular Dinheiro, eso es lo que yo gusto Feito el mi dinero, del resto no me importo Es otro que se va a comer a mi mierda Basicamente el pueblo, básicamente tú Ya fui pequeño, andaba por el carvalhino Ali aprendí a contar dinero con mucho cariño Nunca estudé, aliás devoraba los libros Tratando de tirar el mayor beneficio económico Fodo cartín inglés, todo se irá bien Todo está tranquilo, todo se irá bien Gosto de escoller roupa cara Es para eso que me cago en Dios, un trabajo Me lembro, me lembro, me lembro Me lembro, me lembro, me lembro Alcaide, azúcar, arroz, aceite, alquina, azúcar Almanate, albeirate, azulesio, ha, xixi, tambo, chequemate, chara, sen Ahora va a ir tu papá y comprobar tus raíces Passado cristal, mira, pasado no es antes Homo sapiens tienen coxis, Homo sapiens no tienen cauda Nos estamos en el año 2026 Puedo ir hasta el pasado, mucho, mucho, mucho atrás Pero donde exactamente voy trazar la puta línea Aparto los putos reyes, contemplo la puta historia Detrás de aquel hombre, hay muchísimas personas No tienen nombre, pero tienen vida No solo es la persona que escriben con buena calibración Una barca de totora, en el lado de Titicaca Embora no tengan roda, llevan pedras por la agua La ley, la ley, la mejor ley, la que no existe No hay leyes, no hay caos El caos es también una ley La ley del Estado no es la ley verdadera La ley verdadera no está escrita Oye solo, la policía es la ley del Estado ¿Quién acha que la policía es la ley verdadera? ¿Quién acha que la policía es la ley? ¿Quién acha que la policía es la ley? ¡Gallego es de bien! ¡Oye, mas eso no existe! ¡Gallego no es galego! ¡Gallego es español! ¡Ningüen es de un país! ¡Y también es de la ciudad! ¡Porque así! ¡Puedes hacer unos golpes atrás! ¡Ningüen es de un país! ¡Ningüen es de un país! ¡Y también es de la ciudad! ¡Porque la ciudad está dentro! ¡Ningüen es de un país! ¡Ahora nos estamos pasando un poco! ¡Porque dentro de poco acabamos como la panorama! ¡Nos falta un cambio en el look! ¡El buen rollo! ¡Saberlo! ¡Gallego es de bien! ¡Oye, mas eso no existe! ¡Gallego no es galego! ¡Gallego es español! ¡Ningüen es de un país! ¡Y también es de la ciudad! ¡Porque la ciudad está dentro del puto país! ¡No es francés, es parisino! ¡Inglés es londrino! ¡Mas inglés de Londres es francés de París! ¡Español de Madrid! ¡Español de Galicia! ¡A ciudad está incluida en el puto país! ¡A vida para Rajoy! ¡Es sentarse al Aeromarca! ¡Aprender a televisión! ¡Vero Real Madrid, Barça! ¡No sabe escribir! ¡No entende su letra! ¡Entón no tengo un puto libro! ¡No tengo una puta idea! ¡Cuando él le dice que traes la luz a Pontevedra! ¡Oye, yo creo que tú no tienes luz en tu cerebro! ¡No falas inglés, no falas francés, no falas portugués! ¡Joder, tú no sé qué falas inglés! ¡Tú dame igual, sinceramente! No, esto es para una parte. Es que el rollo de que alguien toque de fondo es muy burgués. Hay que dejar de hacer eso de que alguien toque de fondo mientras se habla. No se puede hacer. Fin a eso. Entonces está esta candidata de Ciudadanos en Galicia, que es el lugar en donde se estaba imponiendo el gallego. Ahora que ya casi no hay gallego, pues no se puede imponer. Entonces, como la mujer no sabe hablar gallego, ¿no? Y entonces, pero le imponen el gallego, pero solo habla español. Y toda la gente que habla gallego habla español también. Pero le imponen el gallego. ¡Es genial! Puedes hablar castellano o... No sé, que... Gidis, ¿no? No sé, no hay ningún problema. Pero no puedes decir que te imponen el Gidis si no sabes Gidis. Si te lo imponen, lo sabes. Es como... Se mete en mi cuerpo, ¿no? Pero no lo tengo. Doctor, tengo gripe. Pero no tengo tos, ni fiebre, ni... Me duele la cabeza, ni nada. Aún sigue la canción, ahora. Gracias. Gracias. La vida para Rajoy es entrar a leer a Marca, prender a televisión, ver o Real Madrid Barça. No sabe escribir, no entiende su letra. Entonces no tiene un puto libro, no tiene una puta idea. Cuando él dice que trae la luz a punta de pedra. Oye, yo creo que tú no tienes luz en tu cerebro. No hablas inglés, no hablas francés, no hablas portugués. Foder, tú ni siquiera hablas galeno. Ya me da igual, sinceramente. Tú puedes hacer con tu vida lo que tú quieras. Mas, oye, tú no vas a decirme lo que yo tengo que hacer. En cuanto seas pura posta política. Conecto una internet, ese es mi nuevo estatus. Estar en todas partes, no estar en ningún lado. Con mi teclado, parezco biguéns. Pero en verdad estoy drogado. No soy ningún hombre, ninguna mujer, ningún nada. Apenas otros hombres navegando pelodata. Comendo pelodata, dormindo pelodata. Estoy en cárcere, a tela es la chanela. Conhece ella, todo por Facebook. Nos apaixonamos, todo por Facebook. Casamos, vivimos juntos, yo atraí. Nos separamos, todo por Facebook. Daqui a poco, sexo con máquinas. Nos tecno puticlubes, do tecnofeudalismo. Tecno democracia, me cago en Dios. ¿Cuántas veces tenéis de ver Batesar Galáctica? Un lugar, tal vez también un tempo. Apenas es un invento. ¿Por dónde pasa a estrada? ¿De quién es o seu? ¿Quién dice que a Moncloa es propietaria de estas nuvens? ¿Quién dice que a Moncloa es propietaria de estas nuvens? ¡Muchas gracias! Gracias.